Buenas, hoy estoy World of Warcraft y hoy lo que voy a hacer es explicaros lo que me preguntáis mucho, así tengo un vídeo de respuesta sobre cómo hago con mi cazador para que los bichos nunca me ataquen a mí, siempre ataquen a la mascota cuando estoy soleando una mazmorra, una banda o estoy matando bichos. Tengo una will solo para esto, luego tengo otra para el resto, en realidad lo que hago es con el grifo mayor de reelección y unas macros, hago que siempre tenga la pet el agro y yo nunca cuando les ataco, es el sistema perfecto para alevear un cazador, si vais a empezar con un cazador esto os va a molar mucho, porque vamos, así sois inmortales prácticamente, mientras la pet viva a vosotros no os va a pasar nada. Ahora y lo hago, con el grifo de redirección que es lo que vamos a necesitar, que lo que nos da es que siempre que lancemos la habilidad de redirección sobre nuestra mascota, esa habilidad no tenga tiempo de reutilización, o sea que se acaba y se la podemos volver a lanzar, se acaba tres disparos se podemos volver a lanzar y así toda la vida, mientras se la lancemos a nuestra mascota. Y con las macros lo que hago es justo antes de lanzar una habilidad que haga daño, le tire la redirección a la mascota y así siempre todos mis ataques, el agro se lo paso a la mascota. Ahora voy a enseñaros unas macros, van a estar todas en la descripción del vídeo por si os hacen falta, son muy sencillas la verdad, tampoco tienen ningún misterio, pero como muchos me habéis preguntado ya por cómo hago esto, digo voy a hacer un vídeo respuesta para toda la vida, así ya lo tengo ahí. Esto sería la estructura de la macro que haríamos en todas las habilidades que hicieran daño para que lanzara la redirección, la habilidad de redirección sobre la mascota justo antes de hacer la habilidad de daño y le pase allá el agro. Que es almohadilla showtooltip, espacio, nombre de habilidad, en la línea de abajo barra lanzar, espacio, almohadilla, o sea abrimos corchete, perdón, arroba pet, cerramos corchete, redirección y en la línea de abajo barra lanzar y el nombre de habilidad que hemos puesto antes, la habilidad 1. Aquí yo me he hecho tres macros para el vídeo para que las veáis, nada, os voy a leer la primera así rápido que es showtooltip, picadura de serpiente, barra lanzar, redirección a la pet, barra lanzar, picadura de serpiente. A ver, me lo he hecho también con el disparo arcano y con el disparo de cobra. Primero lo voy a probar en el palo para que se vea que funcionan, bueno, se ven a medias porque vemos que no paro de lanzar el redirección a algo, pero no se ve aquí. A ver, si os fijáis encima de mi cabeza, está ahí todo el rato saliendo el símbolo de redirección y cuando se me va el bufo vuelve a salir otra vez. Vamos a ver que funciona algo, le estoy tirando redirección todo el rato, pero no se a qué. Por lo tanto, me voy, me he ido a un sitio con bichos, con las macros, he dejado el gocrawler en un sitio parado, en pasivo, para que no haga nada, y me he puesto con las macros a atacar a bichos. Y como veis, cuando ataco a un bicho con las macros, directamente van al gocrawler, a mí no me hacen ni caso. Ahí, nada, mato un par de bichos, y bueno, se me acaba el foco ahí, nada. Y para que veáis, yo que sé, he puleado un bicho acercándome, en lugar de con las habilidades, me ha acercado y me ha atacado a mí. Y que para quitármelo de encima, lo único que he tenido que hacer era pegarle una habilidad y ya se ha ido a por la mascota. Ha pasado a mí totalmente, una vez que le he pegado. Ahora, por eso es perfecto para alevear y para hacer cosas solo, que soleando a veces la situación cambia y no necesitamos esto, que haga esto la mascota. Pero bueno, ya luego para cada situación, las macros se cambian, los grifos se cambian, ya cada uno a gusto. Nada, espero que el vídeo os sirva, os guste y mañana más. ¡Hasta mañana! Gracias.